Bienvenidos al módulo de capitación de Fuji Electric. En este video hablaremos de los interruptores de comando. Revisaremos las líneas de productos de interruptores de comando. Nuestras líneas principales de productos en los Estados Unidos son los interruptores de comando de 22 mm, 30 mm y 16 mm. Nuestros números de parte de la serie AR tienen una variedad de interruptores de comando, mientras que los números DR son estrictamente para luces del piloto. Nuestros números AH cubren todos los tipos de interruptores de comando disponibles. También tienen líneas de productos no importantes, como las luces de pantallas múltiples, interruptores giratorios, interruptores a leva y mucho más. Para más información, puedes localizar este catálogo en DNC Digest 21 edición. Ahora cobramos las características de los interruptores de comando. Nuestros bloques de contactos se pueden cambiar fácilmente en un solo paso y se puede hacer sin herramientas adicionales. Los bloques de contactos y transformadores también se pueden añadir o reemplazar fácilmente. Nuestros terminales se pueden conectar en dos direcciones, ya sea de su lado o abajo. Esto es especialmente útil en espacios reducidos en el panel. Bloques de contactos codificados por colores para identificar para reemplazar. También se puede encontrar disponibles terminales compatibles con el código IP2X con protección para los dedos. Nuestra serie de botones de 22 mm viene con un terminal desmontable de toque, mientras que en nuestra serie de botones de 30 mm se puede equiparse con protectores metálicos y anillos para una construcción más resistente. Aquí vemos los tipos de interruptores de comando disponibles. Tenemos de pulsadores iluminados y no iluminados. Igual tenemos interruptores de selectores iluminados y no iluminados en forma de pérdida o tipo llave. También tenemos de botones de emergencia. Y por supuesto, nuestros luces de pilotos. Aquí está nuestro diagrama de montaje para la serie 22 mm y 30 mm. Puede encontrar más información sobre el uso en la página 50 para la serie 22 mm y la página 103 para la serie 30 mm. Aquí están nuestros tres tipos disponibles para la serie de 16 mm. La serie AH-164 tiene una protección estándar IP40. La serie AH-165 tiene la protección contra el tipo de aceite, IP65. Y la serie AH-165-2, que también tiene el tipo contra aceite de protección, pero también tiene un operador que es dos veces más grande de AH-165. Para más información, consulta nuestro catálogo USE-H417B en la página 126. Para más información, por favor vaya a americas.fujielectric.com y haga clic en el botón Distribución y Control. Una vez ahí, haga clic en el botón donde dice Support Page. En nuestra sección de catálogos, podrán ver nuestros catálogos de productos. Abajo de Command Switches, ustedes verán nuestro avance de catálogos de interruptores Full Products. Para descargar nuestra versión más elegente de interruptores USE-H417B. La estructura de las partes para los interruptores de comando están disponibles en cada página a partir de la página 17 para la serie de 22 milímetros. En la página 71 para la serie 30 milímetros. Y la página 136 para la serie 16 milímetros. Para completar el número de piezas, busca el final de cada sección para encontrar los códigos correspondientes. Así es como se ve el sistema de números de piezas para cada interruptor de comando. Puedes localizar el sistema de numeración para la serie 22 milímetros en la página 7. La serie 30 milímetros en la página 60. Y para la serie de 16 milímetros en la página 132 y 152. Nuestro último en comparación a nuestra línea de interruptores de comando son nuestras nuevas paradas de emergencia. Con una función de seguridad adicional. Están disponibles en 22 milímetros y 30 milímetros. Y están disponibles en tantos tipos iluminados y no iluminados. La clasificación IP o clasificación de protección de ingreso para estos productos es IP65. Se ajustan a estándares mundiales como UL, TV, CCC y el marcado CE. Puedes encontrar más información sobre estos productos en nuestro catálogo USE H417B en la página 177. Ahora veremos las funciones de estas paradas de emergencia. Este producto viene equipado con un seguro unidad de contacto que está cerrada o encendida en condiciones normales. Y se abre o apaga una vez que la unidad de contacto se retira del operador. Este contacto de seguridad permitirá la desconexión completa de la energía una vez que el operador y la unidad de contactos están separados. La unidad de contactos también viene con una cubierta de liberación para desconectar y conectar fácilmente al operador de la unidad de contactos. Esto también puede ayudar a prevenir cualquier torsión de cables para facilitar al usuario quitar el interruptor cuando sea necesario. Por último, nuestras nuevas paradas de emergencia de 30 milímetros pueden admitir decandados y cerrohojos para evitar cualquier operación accidental del interruptor durante el mantenimiento.